Pero bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal. Hoy os traigo una partida muy divertida, una partida muy entretenida, donde el Pablotas, como no, siempre tiene que abrir esa puta boca y tiene que hacer la agafada extrema. Estamos en el mapa del canal con el Tito Caramelo y como digo, la agafada, la agafada, me acabo de levantar, perdón. La agafada extrema de Pablotas se ha venido a este vídeo. Antes de todo y antes de pasaros con la partida, un like se agradece y una pedazo de suscripción más de lo mismo, activar la campanita para todo el mundo que no la tenga activa y para que le notifique todos los vídeos y también deciros de que se vienen vídeos de Rainbow Six para el móvil del área F2, que lo habéis apoyado un montón, habéis levantado el vídeo, muchas gracias por todo el apoyo. Ahora sí, os dejo la partida, os quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós. Ahí estamos, estamos en Rainbow Six, estamos con el gran Pablo. ¿Qué pasa Pablo? ¿Cómo va a la vida? Bien, eh. Me alegro, me alegro. Un poquito a poco. Qué buen, qué buena historia. Es como lo de ahí, vamos, y dices, sí, sí, me gusta que vayas ahí. Me ha hecho muchas gracias, tío. De hecho, fíjate, estoy tan acostumbrado a ser bandit, que ya me he ido hasta hacer el bandit 3 y no soy bandit, ¿sabes? A tomar por culo, bla, ¿querías? Eso es rap en la ventana, ¿no? No sé. Sí. Ah, tú no eres, vale, tú eres... Pulsa, dame por culo. El enemigo ha localizado una bomba. Madre mía, este sí que se ha pirado, tú. Está bueno ahí ese álibi, ¿eh? Solo le ves a la cabecina, tú. Ah, ¿el de la escalera? Ha disparado de una. Gente, paseo, gente, ya paseo, ¿eh? Sí, estoy, 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 ya no te preocupes. Hostia, sí, velo. Vale, carámalo, cogele. Va, pa' ti, va, pa' ti. Uah, tenemos mucha gente en verde, ¿vale? Vale, el puto puente, hermano, posición de mierda que tú. ¡Vamos! No, no sé. Joder, macho, qué pesadilla. Puto dron, tío. Míralo. No, no puedo rotar por otro lado. Tienes que me parió. Hazle, perifer. A ver. Plante. Eso es. El otro va a estro... Mira. Misión en peligro. Hay un desactivador de explosivos. ¡Uy! ¡Oh! ¡Dude! ¡The Clutchman vuelve a la acción! Es que jugando otros juegos las pegamos más que el que jugando… ¡Jajaja! 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 ¡Oh! ¡Que no estaba grabando! Venga, sí. ¡Sí! No, pero… ¿Sabes que han cambiado el OBS, tío? Hay una nueva… Pusieron una nueva actualización, tío. Yo nunca actualizo, tío. Desde que el de Grefg dijo que esta versión perjudicaba, no sé qué… Yo nunca actualizo. ¿Ah, sí? Me cagué vivo. Sí, sí, sí. Por si acaso. A ver si ahora se va a ir todo… Pero actualizar el OBS… ¿Qué lleva eso? ¿Qué hace? Nah. Mejoras actualizaciones y ya está. Ah. Claro. Cuando tú actualizas algo se supone que ver mejor, ¿sabes? Ah, yo qué sé. Que a lo mejor… Igual él dijo una cosa y… ¿Entendiste otras? Que puede ser también. También puede ser. Sí, sí. No puede ser. Madre mía, cómo estamos ahí. Lo que ha dicho Pablo es… En plan, dice… Jugando a otros juegos, luego en los demás R6 jugamos mejor. Ya ves. ¿Cuál, eh? Vale. Así que, bueno. Luego llega un momento importante y… Pegamos todos los tres al suelo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Luego donde hay que pegarla no se pega, tú. Tal cual. Por ejemplo, ahora está muy viciado a Valorant. Yo realmente no estoy viciado a nada. Juego a muchos juegos. De hecho, estoy jugando casi todos los días en directo a… A juegos diferentes. De hecho, estás jugando… Bueno, hice un directo que en verdad os gustó muchísimo, ¿vale? Jugando al juego de las ratas. Que ese es el de A Plague Tale, ¿vale? Luego jugué a un juego de… Simulator de Vendedor de Droga, ¿vale? Tal cual. Vale, ese le llamamos el juego de la droga, ¿vale? O no, ese le llaman el juego del camello. Mis suscriptores le llaman el juego del camello. A Plague Tale le dicen el juego de las ratas y lo estoy jugando a GTA, ¿vale? Que voy a hacerme… Me voy a meter un servidor así del Roleplay y eso. Pero… Uf, he estado viendo el tema de Wile List y es una puta castaña, tío. Ya ves, esa que sí. Una mierda que te cago. Una bomba segura. Mira, yo solo por… Solo por no usar la escopeta esta he dicho que me ha dado, tío. Me da mucha rabia la escopeta esta, la Palif. A Palif. Thank you, thank you, thank you. ¡Dale, mi Churikut! Bueno, tú eres… Dios, me ha dicho. Yo no sé cómo va a GTA, pero también te digo que yo a ti no te voy a ir troleando, también te digo. Que no, si yo soy una puta bestia. Sí, que sí. Yo a ti no te voy a ir troleando ni de coña, tú. Sí, de hecho… Te veo que sueltas un tiro en menos de que… Vamos. Pero… A ver, pego un tiro pero lo roleo, ¿sabes? Se parece que te voy a matar. Porque te has… Te has zumbado a mi perro. Tengo uno ya aquí dentro, en la puerta esta. Si ves por el baño, te lo llevas. Está en la esquina, uno en la esquina y otro en la puerta. Ya va el llame. Voy a activarlo un poco. Vale, muerto, muerto. Vuelve, vuelve. Muerto. Otro más arriba, arriba. Vente conmigo. ¿Vas creas muerto? Buena. Otro más, vente. Vente conmigo. Vente conmigo. Vale. Gracias. ¡Qué buen equipo! ¡Qué equipo! ¡Madre mía! Este es el de los… Yo primero 4K, luego tú… ¡Qué buen servicio! Y el Dock, qué buena gente, qué agradable sujeto. Muy bien, gente, muy bien. Nada, he empezado la intro un poco abrupto porque estaba aquí comiendo unas pipitas. ¿Vale? ¿Pipas? Sin serio, por la mañana. Sí, no sé. Le voy a un par de horas despierto. Bueno, pero son las 12, cabrón. Tía, pero ¿y qué? Me he tomado mi cola caída tranquilo aquí de chico los panas. Madre mía, tío. Yo sí, me pongo a eso, a comer… De hecho, las pipas son para esto, para… Las pipas son más por la tarde, ¿no? O a lo mejor los murcianos son más retrasados, yo creo. ¿Por un murciaciste? Qué cabrón. Nada, pero yo a ver, eh. Las pipas, yo qué sé, se toma por la tarde, eso. Después de la sexta, te pones a ver una serie. No sé, cuando vas así… ¿Te acuerdas cuando se salía a la calle? En plan, la gente por la mañana iba a tomarse algo. Sí, sí, bueno, eso sí. Claro. Para los varechitos, claro. Lo malo, que sí es cierto que es más raro encontrarse una bolsa de pipas por la mañana en casa. Por eso, por eso, sí. Uy, y el asca, ¿me la has quitado de milagrito? Yo, de hecho, diría… Diría que no has quitado. No, no, me la has quitado 100%. No, me refiero, diría que se estaba cayendo ya al suelo, herida. Ah, no sé. Porque me ha dado 50 más 75, creo que ha sido. Yo iba a ir para arriba porque me pensaba que los dos estaban arriba y ya estaba el as en la escalera, ¿sabes? No, yo llevo aquí… Llevo 40 segundos aquí ahora mismo, dando vueltas sin… ¡Sí, sí, sí, sí! Y el café. ¡Sí, sí, sí! Y el café. ¡Sí, sí, sí! Me voy a pegar toda la frente, tío. Me voy a pegar toda la frente, lo sé. Por favor, no, no, no. Vale, aquí ya estoy a salvo. Ah, tenía que haber defensado aquí, pero. Vale, vuelvo yo abajo. Vale Sí, están por abajo, están entrando por abajo Vale Es un base main, be careful, Capcom Sí Eh, Iván, están arriba, eh Sí, sí, la As abajo o la C abajo, no sé Sí Tengo gente arriba Tengo ya gente arriba No Muy buena Eh, main bridge Más gente pasada Hola, me hace wildbang, what the fuck No me acordaba de esa pared, tío Me ha hecho wildbang, cabrón Me ha pegado la alibi Y ha pegado el tiro Fíjate, la cabeza me ha pegado de primera, tío Qué pena Sensor armado Hmm Nooo No, behind you, behind you Some hallway, ya Ah, seriously Nooo, por qué has hecho eso, tío No por atrás Behind you Behind you now Esto va a ir, pilla, pilla, cabrón Behind you Mark Ya, pues ya tiene un timing que no lo ha matado a la otra Sí, sí, ya ves ¿Qué haces? Pero, que no, te he pegado, no? No, creo que no Jejeje ¿Qué está haciendo? No sé Yo entraría a cocinar Otro es beboludo de la vida Otro como tú Mucho movimiento, pero luego pocas nueces Madre mía Deben destruirlo Tal cual O sea, de hecho, yo a Pablo y eso lo puede decir él A Pablo cuando jugaba y tal Digo, Pablo, te vas a hacer esos putos movimientos absurdos Hacía Como esto Sin sentido ninguno, no tiene ningún sentido Y él ha quitado la vida sin nada Ahora, venga, sí Mucho para acá, para acá, no sé lo tanto Antes de destruirlo Sí, buen día estoy grabando, ¿vale? ¿Quién me lo ha hecho? Estoy grabando fuera, cojones Madre mía, mira lo que es que te digo Jajaja 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 Demasiado para no smoke, ¿no? Demasiado para ti, pedazos de... Tanto movimiento y tal Tanto movimiento Aparte la corto Jajaja Vale, vale Le digo, estoy grabando Y de macho a la camión coge Jajaja ¡Fuera, coño! Jajaja Estoy grabando Jajaja Para que no se entera Yo cortaría ahí el momento que entra ahí tarde Sí, sí, sí Más que nada por eso Ay, mi padre que se la ve Y la que lía Jajaja Y además cuando no entra... Es con eso, entra con el... ¡Tú mirando! Jajaja Jajaja Me ha hecho la cama Que se la haga a él, el chaval No, si lo creo que se la ha hecho Joder Para que luego no entre Pero luego, total, si entra igual Jajaja Vale, empezamos ya a grabar Vamos, mi gente Nada, he cortado Porque ha entrado mi padre aquí Diciendo ahí unas cositas Y digo, no, no, no Se puede sacar ese enderezo Jajaja Jajaja Ahí va ¿Quién es el maestro? Va muy lagueado, eh Creo Vale Lo veo bastante lagueadillo A menos como asaltillos Como asaltillos Como asaltillos Vale, nos han pegado una ronda en ataque Ufff Vamos a ver ahora Cómo funciona esto Si Y además Me han matado de esa forma Que lo podría haber evitado fácilmente Porque lo ha hecho muy mal en ese tío Pero nada El tío ha disparado a Alibi Y ha conseguido disparado a todos lados Ahí no me ha escuchado ni nada Vale, si ha sido mala suerte Que le disparé y ya está Lo ha hecho bien Si te doy cuenta Ha empezado de abajo Ha empezado así De abajo arriba, vale La que ha disparado Pues de puta coña vaya Let's go, let's go Vale Ventana abierta, eh Aquí abajo Vale Ok, vamos a tomar Al menos lo que voy a hacer yo va a ser tomar la L, eh Aquí también Yo creo que va Vamos a tener gente en el otro edificio, también te digo Podría ser Sí, porque están todas las ventanas abiertas para 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 Apple Me voy a tirar eso No sé si te he tirado Algo El Sedax ha sido recuperado Hay que recuperar el Sedax Deja el Capcan No hay nadie Vale, dice que tienen Capcan, vale Que te habíamos cuidado Jager en green Jager en green On your right ¿Abajo hay alguien? Eh... no lo sé He visto a Jager en verde, vale Pues sí El villo Tenía que haber entrado yo creo por el otro edificio ¿Tienes dos en la puerta? LOL El bleach todo empanado tío Dígame que parió Pues vaya F O se tuviese gas aquí Joder, no es el pavo este Buen amigo Sale, sale otro ¿Cajones? De la entrada Uy, que está maldado La esquina tío Me he block Este es el cabrón que me ha confundido antes ¿Qué estoy diciendo? Digo, tío Me han salido por encima Digo, no recuerdo que se puede asaltar el enemigo por aquí Sí, sí, sí Se ha ido por abajo Se ha ido por abajo Y ha salido Lo que pasa es que no tenía ángulo No sé por qué haces No sé, o sea, ha sido más cagado a suya Que me ha confundido Con otra cosa Porque ha salido por abajo Yo digo, ha hecho que me sale Además, ha salido disparando Yo recuerdo que ha salido disparando Sí, sí, ha salido disparando No, no tenía ángulo ninguno Que fe, tú, que fe de ronda Vale, me has pegado un ruso, yo creo, ¿no? Vale, me pillo un as Te digo, la verdad No me esperaba para nada Un Capcan Shifteando por la ventana agachadito Mirando, o sea, de un lado para otro Pero como si fuera un trencito En plan, así todo lento Digo, ¿esto qué es, tío? Ha escondido un poco el pánico, también te digo Te lo juro Y yo pensaba que el vigil me saltaba por encima Digo, pero sí Y luego he dicho, sí, aquí no se puede saltar No sé por qué ha pasado, tío Gracias, gracias, gracias Te has asustado muchísimo, vamos Claro que me ha asustado, claro He escuchado a un vigil detrás mío Disparando, pues claro El reflejo mío así dispara para atrás, ¿sabes? Sí, sí Me gustaría verlo No sé si se han mandado ni disparado Vale, pero por lo que hemos visto Van todos muy agresivos De hecho, ha salido el Jägger Ha salido luego el Capcan Ha salido todo, prácticamente Vale, Capcan nuevamente Y dos Cerrado en rampillas Vale Vamos a romper Nos metemos por submarinos Vale Spawn pick on point Respawn Vale, bien, bien No hay dos Vayan a su posición y desactivenla O sea, yo creo que haga el Spawn que este De la ventana arriba Pues cojito Cojito que te llevas al chico que está detrás de ya Ah, tío Lo que no entiendo es lo que ha hecho ha sido el Bleach O sea, se queda quieto y espera O sea, se queda quieto y recibiendo tiros, tío Un broneo Tenemos uno Vale, uno en la puerta El bandit Está en la puerta Está en la puerta de punto No está sumando Vale, ahora suba para la pasiva amarilla Y se lo lleva, tío Y se lo lleva, tío Cuidado, dentro contigo Buenísima Mira abajo Dos Baño uno Estoy dentro del punto, ya Estoy dentro del punto, ya Coinside, coinside, coinside Coinside, coinside en plan Vale No sé qué haces, tío Ahora plantando Aguanta, aguanta, aguanta ¡Qué malo que soy! El Z está en línea No, tío En serio De putosidad Vale, muerto, muerto No te preocupes Aguanta, aguanta Ve que está detrás detrás de la montaña Vale ¿Estás conmigo? Comigo No te cancelas, Saberlin Mira un hit No me mata Aguanta, aguanta A ver si fuese Zofia ahora Es eso Bueno Mira ese de tú Que se creía que me iba a cuchilla Donde vas, flipao ¿En serio? Mira, mira Mira, mira Pilla, pilla aquí Sí, hombre Como... 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 Venga, giro, chicos Con giro vamos jugando en el anterior equipo Él estaba en el... En el... En el... Bueno, la tiré de partida Él estaba en el... El equipo contrario Y saca el primero Y en plan, aquí no hace ni en el guau tú Cabrón Vale Pero eso suele pasar, vale Que en una partida haces un montón Y luego en la siguiente te comes los mocos Ha sido muy buena Pablo, ha sido muy bien De hecho, el... La victoria de aquí ha sido tuya O sea, si no hubieras entrado por la ventana Y te hubieras cargado el bandit Porque yo iba entrando contigo Pero yo no iba apuntando ahí, ¿sabes? Si no te hubieras cargado el bandit Y te hubiera matado a mí A mí hasta seguido Porque estábamos prácticamente en el mismo ángulo Sí, muy buena Muy bien, muy bien, muy bien Nice Muy bien, chaval, muy bien Ultimarlo, no Vamos a hacerlo ¿Vanés? Ya la has agafado Vanés estaba arriba del todo, yo creo Con lo fácil que era callarse Ah, no, estaba bajo ¿Hacemos lo mismo? Bueno, no, no A ver, por el mismo lado no El bandit de arriba Es que esto es súper... Ah, no, que está en Archibald Ah, que están aquí en mapas Hay que pusear arriba Eso sí Sí, vale, pues vamos arriba Abrimos trampillas El suelo de T.C. Y una finca, así que este es impresionante Una finca, perfecto Vale, pues vete con eso, vete a obra Ah, pues... Sí, pero bueno, vamos a entrar desde arriba Sí Sí, por eso, tío Incluso, creo que lo mejor sería entrar directamente a punto, eh Por la puerta esa que está atrapando tú Eh, o por esa, o por la de submarino Bueno, yo le digo submarino a todo, por lo que hago de ver Ah, 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 ah Estás cambiando cargador A ver, lo que veas Voy a dronear la puerta esa Estoy en serio, si te das cuenta son muy agresivos Van todo el rato por fuera, etc Vale, cómo va esa puerta Vale, puedes entrar Puedes entrar Eh, uno cociná Uno cociná, ¿te sale? Ah, bueno, es el montaña No te digo una piña, hermano A ver, tengo que descargar al compañero, eh Tengo que matar a mi también Eh... Drona en arriba, vale, dame un segundo Drona en arriba, 100% Drona en arriba, aguanta Vale, en vez de nada tienes una esquina, vale, en la L Vale, está en la L ahora Ojo punto, eh Ah, no, ni nadie, punto Ya podemos avanzar Os he visto que no está aquí metida, vale Si puedes hacer aquí igual, van Exacto, metida ahí, me cago a la puta y me parió Buena Mira que los... Me la intuida, tío Tío, si te has metido Me he metido un segundillo para... lo digo mientras No, pero que hacen dos perchanas ahí Es que no lo entiendo, tío Ahí te has arriesgado mucho, eh Ya, tío, pero... ¿Qué es lo que voy diciendo? En plan, digo, sería de alguien inteligente El quedarse en ese punto donde estaba la L Porque has esperado a los demás Como que te has tirado Pero realmente estás escondido en un sitio Que no van a entrar, ¿sabes lo nuestro? Come on, kill, Monty Come on Kill, Monty Tiene que hacer alguna kill La montaña, ¿no? One MP Left Madre mía, me trae en un burro Sofía, behind you No Vale Vamos, Sofía ¡Ay! Y este no hace nada No lo entiendo Kill, kill No, ya no Ya te van a estar mirando los dos Ah, pero superhace, superhace Venga, a ver Es que asuma media cabeza Es que... Claro Ay, Dios mío También los otros Que no van ni a por ahí los guarros Los ratas Mira Se queda ahí aguantando el bongo ¡Vamos! Tiene que jugar muy rápido con montaña, tío En este punto tiene que hacerlo No, no En este momento tiene que jugar muy rápido con montaña Lo que no puede hacer es que los dos se junten ¿Qué ves que uno se mete para la izquierda? Vale, métete rápido para la derecha Y te cargas a que está aquí Nada, como... Lleva uno y no sé cómo lleva uno Qué pena, tío Qué pena Lo he dicho La L lo ha hecho muy, muy bien El quedarse en ese sitio Además Sin saber cómo Digo, cuidado Porque puede estar metido aquí Entre tal Llego, vuelvan aquí Nada, justo cuando estaba picando hacia abajo Casi también fallo mío Porque si me intuyo Presiento que hay algo ahí Porque dejo de picarlo Le iba a tirar piña Para limpiarlo Se ha salido No, para... Antes, sí Ha sido matar mí Ha salido Sí Vale, pues Somos defensas nuevamente Eh... Alive Mira, un pulso Ya que ha empezado con pulso Ha acabado con pulso Grace, play safe, please Va a decirle que jueguen seguro, tío Que jueguen tranquilos Play safe Es que nada más empieza Es que nada más empieza Te ha dicho que va a tomar macarrones Para comer No, ha dicho que va a... Que va a hacer un run out Tal cual Me acabo de decir Bueno, sí No por sí Creo que no puede ser Que empecemos la ronda Y ya hayan dos muertos ¿Sabes? Realmente La primera ronda En nuestra defensa Ha sido Valkyria muerta Ha conseguido otro muerto En partido Ataque más de lo mismo Eso es lo que suele pasar O sea, eso es lo que hemos visto ahora Pablo El tema de... Ah, muy chalaz No recuerdo conmigo El tema de que ocurre algo Se está desencadenando Una acción o algo Por ejemplo Dispara a nuestro compañero A un enemigo Vale Y coge otro Y se queda totalmente quieto No aprovecha esa situación ¿Sabes? Como que no tiene sangre En ese sentido Dile sorry Dile sorry por el chapa Pablo Dice, lo dice por el chapa Vaya, es sustento Vale Ok No por... Ah, no me gusta Dime cuando es el día No entiendo Ah, me gusta Ay, Dios mío Bandit You're... Fuck You're... 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 Come on Venga, vamos A ver, ta que hice Vale, tenemos uno Puente, ¿vale? Vale Smoke Hold... Vale, tienes que holdear Tu vez No sé qué estaba Esta ventana de verdad Es que antes estaba con el puto casa Y no sabía que estaba también Uno abajo subiendo escaleras De roja Poco a poco ¿Has visto aquí? ¿Has visto con verde, eh? O sea, ¿Has visto con puente? Sí, eso sí Buena, uno conmigo con puente de brazo, ¿vale? Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, tío Tengo un poquito de puente, ¿vale? ¿Has visto con puente? Pico para tu... Sí Es lo malo, no tener jaggers Pero fíjate Bueno, déjame un momentito Escaneando ¡Ahí se falle tuyo, cabrón! Sí, te ha visto Vaya EF de partida Joder Y todo por liarla, es que eres un gafe Vaya gafe que eres ¿Que culpa tengo yo? Es un gafe Es decir, ir 3-1 Venga la ultima ronda es en plan, ya esta No, 3-2 Si vamos creo No Si vamos 3-2 Si, si, si 3-2 Venga la ultima ronda 3-3, 3-4, 3-5 Joder Que fe Joder Aún asi este video se sube Claro que si Yo tambien lo voy a subir Me he hecho un buen clutch al principio Luego tu lo segundras también, esta muy bien Tio, que no puedes ser tan gafe Eres muy gafe Pablo Muy gafe Vas a ganar la partida Ostia, te puedes creer, acabo de caer Osea, antes creo que era Vigil No, Jackal me lo he cogido antes, verdad? Si, creo que si Si, y por que no No le pide mirar las huellas a Layla Si que soy retrasado Bueno, eras Jackal o Sledge? No, eras Sledge No, eras Sledge No, eras Sledge ¿Seguro? Si, creo que si Si, si, diré que si No te he visto con Jackal, no te he visto con Jackal yo en toda la partida vamos Ni en esta temporada Ni en esta temporada yo creo Un Jackal Tengo, me parecería normal coger un Jackal y no usar su habilidad Es muy mio porque claro No lo uso nunca, a su personalidad que no uso nunca Y es como que se me olvida que Que hacen cosas, ¿sabes? Vale Se han pillado una mira No tenemos Ah, si tenemos para abrir pero nada, tienen vano Hay diferencia de equipo, tío El nuestro ahí no tenemos una puta mierda Ellos siempre van con todas las cosas, tío Nah, ellos están muertos porque aunque haya visto la granada en gris cuando me ha tirado A tan poca vida Me mata Porque la granada gris significa que no te matas si estás haciendo vida Vamos A entrar por abajo, tío Es que tengo que dronearme Tranquilo, amiguito, tranquilo Una derecha Se me quita justo cuando ya pasa tío Vale, he rotado algo a alguien, tú Cuenta que droneo Vale, tienen gollo, a ver, tienen gollo, sí Vale, por esta main Ahí, tengo más, tenemos que recoger gollo Jalden Vale, eh... Eh... Vale, perfecto, me han tirado hasta... Yo que sé Hay dos, hay tres en la misma bomba Venga Venga, ni idea que me has cusado o qué No, no, no Se llevan de todo Desastre, tío Y Ivana Ivana, Ivana Un en verde, vale Aguantando ángulo La escalera, subidito Eso es Eso es Muerto gollo Espere, me he comido dos trampas Dos move, ok, dos move, montaña Uy 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 Nooo Las putas palas, tío Y la agafada, chicos Si, vaya agafada La agafada No puede ser, tío Si, vaya agafada La agafada La agafada Con lo bonita Que era esta partida, tío Era muy bonita Bomba localizada La agafada Pero dale algo, montañejo de perro Mira, mira la agafada Una ¡Hit jam! ¡Hit jam! ¡Hibana! ¡Hit jam! 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 Yo, montaña Ha ido por el principal, yo creo Sí, por el principal Ha vuelto Me he volado, tío Comer, comer, comer Montaña, kill, kill No, si es que montaña Montaña es malísimo, pobre No hace nada Mira, ¿has visto cuando se ha tirado la mira por la trampilla que tenía el escudo quitado? No, es... Se queda quieto Qué pena, tío Pablo, muchas gracias, ¿vale? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ahora no las cosas mías! ¡No te jodes! ¡Jajajaja! Nada, bromas, son cosas que pasan Pero... Pablo, gafe Ya está Un placer Un placer En un siguiente videito ¡Adiós! ¡Adiós! El resultado ha sido bastante bueno, 9-7, no ¡Sup! ¡Adiós!